Buenas a todos gente, aquí Kira de vuelta con Bluytrap Lanz, con mis compañeros TheLowman y TheAdir24. Y como podéis observar estamos en el cuarto mundo, el mundo de hielo, en el cual ya hemos muerto bastantes veces porque hay mucha sangre en el mapa. Pero bueno, dejaré un poquito ahora para que saluden ellos y tal. Hombre, porque hay mucha sangre en el mapa no hemos muerto, hemos muerto para crear esa sangre en el mapa. Hombre, yo estoy muriendo todo el puto rato, como tengo el guardia desactivado. Vamos a ver a Ramón atravesando una sierra, ok. Bueno, como podéis observar los pequeños bloques azules resbalan. No, tío, que yo he estado ahí al final. Ay, mierda. ¡Shit, me caguen! Bueno, a ver, vamos a ver, como hay. Propongo atascar los cañones, en plan que alguien nos traiga. Hostia. Verdad, Madrid. Gracias. Yo los traigo. ¡Tatata! ¡Yeha! Verdad. Teamwork. ¡Eh! Sí. ¡Salta, pasa! ¡No, por favor! ¿Qué mierda es esto? Ahora tienes que caer por abajo. A la izquierda, para que pase alguien. Vale. No lo pillo. Eh, a ver, en este nivel, que digamos, uno de nosotros tres tiene que caerse por aquí. Me cago por aquí y pisar esto, para que el siguiente pase. O sea que no es, no pueden llegar todos al final. Sí, sí que puede. Lo que pasa es que tienes que ser rápido. ¿Ves? Vale, comprendo. Es en plan, puses el botón y luego tienes que empezar a venir para aquí. Vale, ya mi gran pregunta. Me entiendo. ¿Qué mamón? ¿Qué es el...? ¿Quién puede ser? Venga, voy yo. Me cago en la puta, ¿no? Tranquilo. Ya hará algún día. Todo... ¡Uf! Vale, estoy. Vale. El teletransporte de arriba no es. Ya os lo aviso yo. ¡Ah, esta! ¿Cómo? Que el teletransporte que hay ahí arriba no es. Es el que estaba intentando ir a la zona. Eh... Me acaba de petar la bala. ¿Cuál es? Mierda. Es el de la derecha. El que está en el cañón, ¿sabes? Es un bloque que se puede atravesar, seguramente. ¡Ya llegué! Bien. Es la primera... Creo que es la primera vez en bastante tiempo. Mierda. Mierda. ¡Shit! ¿En serio, tío? A ver, aquí... Llevo grabando la clave de mi producto ahí todo un rato. Ah, bien. He atravesado... He atravesado todo un puto rato. Bueno, luego se te suena un poco, hombre. Don't worry. Cuidado, Adri. Bueno, lo que yo me estoy preguntando es... Hay un teletransporte muy sospechoso a la izquierda del mapa, pero... No tengo absolutamente ni idea de cómo puede llegar. Mierda. Yo sí sé... Yo sí sé. Yo creo que no voy a entrar. Básicamente con uno de los de arriba. Pero es que a los de arriba no se puede llegar. En plan... El que tengo ahora encima es el que lleva a los pinchos. Que yo te decía. Me cago en todo. No sé, pero... Ramón, avanzad. Que... Creo recordar que aquí no había nada secreto. Vale. Pues continúo. Hombre, podría saberlo yo haciendo una cosa. Guay, ¿qué es esto? Pues es imposible. Pues te juro que no... Daddy24 es yo, ¿eh? ¿Cómo que ahora? ¿What? ¿Cómo podéis estar dentro? O sea... ¿Cómo podéis estar dentro si yo estoy fuera? A ver, vamos a repetir y... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver un momentito de lo que acaba de pasar. El juego se ha lagueado de tal manera que nadie se podía mover. O sea, podíamos movernos Ramón y yo. Pero Adri, que es el líder, salió de la sala y ya lo fue a encontrar. Y bueno, que al ser el host, eso no podría ser posible. Pero bueno. Quita. ¡Uhú! ¡No! ¡Oh, tío! ¡Oh, qué putada! Bueno, estamos en el 4-3, chavales. Eh... No, no nos... El cañón. ¿Ha dejado de funcionar otra vez? Es que no voy al World Map, tío. ¿Pero qué es todo eso? No lo sé, pero nola. ¿Qué es que no voy al World Map? Vale, vale. ¡Oh! ¡Oh, pues mira! Ya tenemos una forma de bugearlo. Sí, pero lo sabes. No, no tal. Bueno, quitando entonces este pequeño bug que acabamos de encont... Hola, soy rosa. ¿Eres rosa? ¿Qué hay? ¡Lol! ¡Hay dos agris! ¡Estoy viendo dos! ¡Estoy viendo dos agris 24! ¡Qué demonios, Adri! ¿Qué forma de bugear el bonito juego? ¡No lo entiendo! ¡Adrián! ¡Mierda, eh! Estoy el rey de los bugs. ¡Madre mía! ¡Ay! ¿Quién está? Dos agris 24. ¡Mola! ¡Genial! Bonita forma de bugear el juego barra server. Bueno, yo ya he visto lo que hay que hacer aquí y... No hay que hacer todos los teletransportes que aparecen en el mapa. Ya os lo puedo asegurar yo. ¡Mira qué cara de Gusti Rinning tiene mi personaje rosa! Lo que tiene es el más de suave. ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Me he ganado el otro Adri! Ha llevado el otro Adri. ¡Ahora Adri se ha convertido en rosa! ¿Qué? ¡Viva el padre de los gays! ¡Ay! ¡Mierda! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, con calma. Esto se hace. Supongo que gracias, Ramón. ¡Mierda! No, no hay delito. A ver, es que no hay que caer en los teletransportes. Porque caer en teletransportes lo único que hace es retrasaros. Porque teletransporta hacia la derecha los pinchos. Y si sobrevivís... ¡Uepa! ¡Me cago en todo! Teletransporta a la derecha los pinchos. A ver... ¡Jolín! Necesito sobrevivir un momento. Bien, ¿cómo ves a Valer Cañón? ¡No se acaba de matar a los dos a la vez! ¿Tú sabrás? ¡Jolín, macho! Decía que si caemos en el teletransporte, esos teletransportes nos llevan al área de la derecha de los pinchos, en la cual tenemos que pasar hacia otro teletransporte que nos lleva a otro teletransporte que lleva a otro teletransporte del área de los pinchos y tenemos que volver a caer en un maldito teletransporte. A no ser que hagamos esto y buguemos el juego otra vez y estemos donde esté yo ahora. Así dirías así. No lo pillo. Por cierto, aquí hay un nivel secreto. Aquí hay un nivel secreto. Vemos la puerta ahí. Tenemos que llegar a al menos dos personas, por lo menos. ¡Uy, esa vale de cañón! ¡Ay, al otro! ¡Hobre! ¿Por qué te crees que me quede quieto? ¡Merda! Quieto. Bueno... A ver, esta parte es... fácil. Fácil los huevos en remojo. Ah, sí. No, tío. Vale, yo necesito a alguien que venga. Pero tú no necesitas... ¡No! ¡No! ¡Oh, pude llegar! Y solo necesitas a uno. ¡Hombre! Y solo necesitas a una. Interesante, es la primera vez que llego. Dos nombres desbloqueados. Bien. No, a mí solo solo me sale uno. Es un poco más alto. A mí me salen todos los nombres desbloqueados. Todos los secretos. ¡Uepa! Gracias. ¿Cómo va esto? No, a mí no. A mí me sale... ¿Te sale el de... Is he with it? Is he with it? Sí, ese me salió. Y me salió... What other levels? Pues... ¡Adi! No entiendo una mierda de lo que está pasando. Quiero mi puto... A ti te falta el 1, Adriel, el 1 de 5, por lo menos. No, pero el de Is he with it... No me sale, yo. Ese es el logro. Es igual. ¡Au! ¡Ay! Ahora con Ced de pasar el mapa este. ¡Ah, vale! Que tengo que... Que hay que completar el... Tengo que completar... Para que me dé ese logro... Es completar el nivel 4. El número 4. ¡Oh, tío! No, 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 no. ¿Cómo se pasa esto? ¡Au! ¡Joderito! ¡Lol! Tiene toda la pinta, sí. Vale, a ver. Creo que si llegan... Ostras. Creo que si llegamos dos personas... Podemos en plan saltar uno encima del otro... Para llegar al cañón. ¡No! ¿Qué? Yo no lo veo... Yo no lo veo como una buena idea. Adriel, por favor, puedes agacharte. Que no te quiero matar. No, ya me suicidé. Pero... ¡Mierda! ¡Ay, a la izquierda! Es que me cae... Mierda, tu cuerpo he caído. O sea, ahora es que con esta cara te pones el trolo. ¡Ea! A ver, yo decía que aquí uno saltará encima de otro... Para pasar ese cañón. Es que si no... No sé cómo vamos a pasar eso. En plan... Vale, sí, hay que pasar en medio de los pinchos, pero... ¡Pff! ¡Aj! Tío, es que no veo esa bala de cañón. Es que no... No... Ok. Hay un punto en el que hay tantas mierdas en el mapa que no podemos verlas. A ver, ¿qué es esto? No puedo sentir mis pies. A ver, hay un... Vale, es abajo. Aquí esto es... Vale, el siguiente. Este nivel está diseñado para multiplayer. ¿Puedes mo... Mierda. ¡Ostras! ¿Qué vamos a...? Eh, Ramón, quédate ahí. Necesito que vayáis arriba ahora. Y pases ese... Esa zona. Vale, una segundita. Vale. Ahora necesito uno aquí. ¡I'm here! ¡No! Vale. ¡No! Y otra vez la... ¡Volví a caer en el mismo sitio de antes! ¿Adril adelante? A ver, aquí hay un bloque troll. ¡Ni ha agachado! Adri, eres nuestra esperanza. Sí, primero tengo que calcular la rotación. Excelentemente excelente. ¿Rotación de qué? ¡I fell frozen! De que te... De esas mierdas que dan vueltas. ¡Pero qué enamorado! Adelante, gente. ¡Qué cerdo! ¡Uf! Vale, vamos a ver. Ah... ¡Mierda! ¡Tras malte que me queda aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! No... No has visto nada. Vale, Andri. Vale, aquí la táctica es que uno se quede pulsando el bolito de el rotor. Vale. Eh... ¡Míralo! ¿Y esto es que te estoy viendo ahí? ¡Guau! ¡Ay, ay, ay, ay! Eh... Necesito que alguien venga hacia aquí. ¡Claro! ¡Uf! ¡Maco! Es decir... ¡Ah! ¡Pero me cago en los bloques que aparecen de la nada! ¡Pero me cago en los bloques que aparecen de la nada! Son odiosos. Hay bloques que están por todos lados. ¡Mierda! ¡Hulling! ¡Aaah! ¡Qué cabrón, Andri! ¡Que no, si no estoy con esto bajao! No, es que va solo... Bueno... A ver, ya sé cómo se pasa esto, pero tienen que llegar al menos dos personas. Sí, lo jodido es llegar. No me deja, no me deja tal. Suelta solo, tío, mira. Sí, sí, lo veo, lo veo. No, don't worry, ese no es el problema. No. Sí, 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 lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste. Espera, ahora tengo que ir yo. Pero necesito que alguien venga a la derecha para pulsar ese interruptor. Ese es el problema. Voy, voy. Por eso los niveles multiplayer están diseñados para ser multiplayer. O sea, los secretos, están diseñados para ser multiplayer. Me va a quemar eso. Ay, no. De todos modos, yo lo que me estoy pensando es... De un salto llegas a pisar ese interruptor. En plan, este medio dos pinchos ahí para tocar los huevos de una manera flipante. Sí. Lo jodido va a ser... Yo voy a intentarlo, lo siento, pero tal vez no lo logre hoy. Tenemos todo el tiempo de... Ah, joder. Sí, aquí estoy. Venga, rezad por mi buen cálculo, eh. Ok. Ahí voy. ¡Mierda! De hecho, Kira puede volver por la zona de la izquierda. No, 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 que no vuelva, que no vuelva. No, no, por ahí no, Kira. ¿Cómo que no está saltando por aquí? Sí, pero tú estás saltando en la izquierda. No es. Tienes que salir de aquí ahora, ¿sabes? No te fastidia. Teamwork OP. Y... ¡Lleja! ¡Yepa! ¡Sí, señor! De Castel el Trance. Vale. Básicamente... ¡Oh, ya me acuerdo de esto, Kira! Sí, yo también. Esta, Ramón, es la última fase del mundo 4. Y tiene buena pinta, sí, señor. ¡Puede mi llave! Te voy a violar. ¡Ah! ¡Chach! ¿Qué cosa es que nosotros vinimos por el camino chungo? En plan, que vinimos por el multiplayer, mierda. Bueno, pues entonces esto no debería ser. Sí, normal. ¡Ufú! ¡Au! A ver, hay un momento en concreto. Joder, eso es chungo, ¿eh? Ahí está, vale. ¡Uepa! ¡Cierto! ¿Qué dices, tío? Que a ver si me quedo aquí y no me dan. Ahora tengo que el culo de destelar. ¡Aaah! ¡Me cogí al culo! ¡Ay! No, tío. Ya está. Hecho. Ok. Es que pilla el del primero, pero no el del segundo. El segundo yo lo pido. No. Ahora. ¿Qué te pasa cuando el otro esté arriba? No. ¡No! ¡Ahora no! ¡Au! ¡Como! Ahí es. ¡Shit! ¡Nada! Yo te diría ahora, Adri. Sí, claro. Como el otro abajo. ¿Sabes cómo ahora? Vamos a terminar este episodio. Ah, ¿ya lo lograste? Sí, está por el final. ¡Ya lograste! Ahora sí. ¡Wow! ¡Ahora sí me dio el logro! Pues supongo que habrá que dejarlo por aquí, ¿no, chavales? Sí, dejaremos este episodio aquí. ¿Muertos los dos? ¿En serio? Hemos pasado el mundo 4. En el siguiente episodio, gente, pasaremos este, que es el mundo 5, el castillo. Así que esperamos que os haya gustado este vídeo y nos veremos más adelante con este nuevo mundo. ¡Venga, hasta luego! Muy buenas y hasta luego.